Pero Analia, ¿cómo tomaron la noticia de la denuncia a Jay Mamón? Tanto de Jay como lo de Marcelo me parece espantoso, horrorizada. Jay Mamón es alguien a quien yo quiero mucho, tengo un vínculo con él, o sea, no hablé con él claramente, pero está todo en manos de la justicia. Es un espanto, una mierda. Igual a Marcelo lo vi un par de veces en Gran Hermano con Jay. Tengo una amistad y creo que la justicia lo tiene que aclarar. A mí no me gusta condenar antes de que la justicia se expida. La justicia no se expidió, pero ya hay medidas, por ejemplo, de parte del canal, levantarle la conducción y Jay que habla... Yo no lo sé realmente. Eso sí... María Georgina. Ah, sí. El domingo. No sé, no sabía eso, me acabo de enterar. ¿Se ha apresurado? No, yo también creo que es una instancia de protección, digo, porque también arrancás un programa y claramente vas a tener que hablar de eso y bueno. ¿Lo vieron el comunicado de Jay? ¿Lo leyeron? Sí, yo sí. ¿Qué le pareció el posteo de Jay? Me parece... No, no, me parece correcto lo que tiene que decir. Él dijo que sufrió una extorsión. No, esa parte no sabía. Yo sé que hubo una causa en relación a esto, que la víctima lo denunció en el 2020 y tengo entendido que se cerró la causa. Él negó parte de los hechos y dijo que era víctima de una extorsión por parte de... Si es así, es horrible, pero yo en principio siempre le creo a la víctima. ¿Qué le parece con lo que pasa? Una porquería, la verdad, que es una porquería todo, son temas muy sensibles, estamos hablando de delitos muy graves, de trata de personas, de corrupción, de menores, es una mierda todo, o sea, está en manos de la justicia. Cuando me enteré, digo, no lo puedo creer, claramente, o sea, pero más no puedo decir. Mismas palabras que ver, es lógico, supongo que no hay nadie que no se horrorice con una situación así. Pero vos en particular que estás en Gran Hermano. Pero yo lo veía un par de veces y nada más, no sé, te puedo decir que era agradable y amoroso, pero no lo conozco, no lo conozco. Más allá de si él es responsable o no de lo que se lo acusa, es importante también transmitir, cuando surgen temas así que pasan a estar en la mesa cotidiana, que un abusador no necesariamente es un monstruo, ¿no? Es un seductor. Entonces también estar alertas en casa, que los chicos y las chicas tengan educación sexual integral, para saber que nadie puede tocar ni abusar de vos, ¿no? Digo, para que se hable de eso más profundamente. En el caso Coraza, que se llegue a fondo, porque hablamos de un encramado muy grande, de demisiones, de permiso a los padres para que los nenes viajaran, que se llegue a fondo con esto. Exactamente. Gracias a vosotros.